Una chica, una chica en general, publicó, pues dice, chicos, ¿cuáles les gustan? Chicas, ¿cuáles son? Pues un cuerpo, pues, así precioso y un cuerpo, pues, más delgado, ¿no? O sea, para mí, a mi gusto, sos una mujer bisexual, las dos mujeres estas están buenísimas. Y, bueno, pues, nada, aquí alguien citó el tuit y puso, a mí lo que me gustaría sería que dejarais de acomplejar a la gente y empecéis a enseñar la diversidad corporal, por ejemplo, y pone las fotos de estas dos chicas, que es lo mismo, no sé si será ella o qué, porque es la misma chica, por lo que veo. Sí, es ella, es ella. Es ella, ¿verdad? Ah, bueno, o sea, que también aprovecho para darse un poco de punto. Y aquí haría un apunte, y es que aquí hay dos conceptos que ella expone bastante diferentes. O sea, por una parte te dice, me gustaría que empezarais a enseñar la diversidad corporal. Yo eso no es algo que vea mal, si quieres la compartes, si no, no, perfecto. De hecho, yo veo bien que en las pasarelas hayan cuerpos de todo tipo, que no es lo mismo que que todos los cuerpos tengan sobrepeso, que ahora está ocurriendo en muchas marcas, no es lo mismo. Pero diversidad corporal, bien. Mientras no la politices, todo bien. Ahora, la parte que a mí, no es que me ofenda, pero no le veo sentido y creo que es incorrecta, es lo de, me gustaría que dejarais de acomplejar a la gente. Por subir dos fotos de dos cuerpos, te acomplejas, es cosa tuya, no es cosa de quien lo ha subido. Bueno, eso, bueno, y esa fue la respuesta que tú subiste, que es lo que, bueno, no sé si tiene algo más aquí. Bueno, esto, que fue el tuit que contestó Paula a ese tuit, que dice, soy acomplejadora de acomplejadas. Ahora, en serio, si te acompleja ver el cuerpo de otra mujer, es problema tuyo, no de ella. Y yo acá dije, ole Paula, ole Paula. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que le dije a ella por privado cuando vi este tuit y es, si una persona se siente ofendida porque vea un cuerpo que no se corresponde con el suyo, que pues generalmente se considera lo que es estar buena y tal, y se siente mal, en realidad es que esa persona ya viene acomplejada de casa. Porque una persona que no está acomplejada, lo único que ve, pues es un cuerpo que te puede parecer a ti personalmente bonito o no bonito, querer tenerlo o no querer tenerlo, pero es una persona cualquiera mostrando su cuerpo. Si justamente a lo que aspiramos es a que haya una diversidad corporal, si se le quiere llamar de esa manera, que ningún cuerpo sea juzgado por las diferencias que tenga con respecto a otro, si entendemos que a lo mejor siguiendo la misma exacta dieta que otro no vamos a tener los mismos resultados porque venimos con genéticas diferentes, con predisposiciones diferentes, porque hacemos actividades diferentes, etc. No entiendo en qué punto debería molestarnos, dentro de su propio discurso, en qué punto debería molestarnos que una chica que está buena, pues enseña su físico. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto? O sea, yo me pregunto, ¿qué es lo que desacomplejaría a estas personas? ¿Que chicas como ustedes no subieran fotos en bikini? Eso es lo que pretenden. No, eso seguiría ahí dentro porque es cuestión de su cabeza, no es cosa nuestra. Exacto, es que incluso, aunque primero que me parecería lo más, si se le quiere, contrario a los ideales del feminismo y el empoderamiento. Sí, que debería ser de libertad y de empoderamiento. De libertad, de los ideales de libertad, de que cada mujer sea dueña y soberana de su cuerpo, me parece totalmente contrario el mensaje de estas, que me acomplejan, tienen menos derecho que yo a mostrar mi cuerpo. Perdón, ¿por qué esa chica puede subir sus fotos y Paula no? O sea, ¿por qué esa chica a lo mejor no acompleja a otra, que a lo mejor tiene 100 kilos más que ella, pero Paula sí, sí acompleja a otras mujeres? ¿Sabéis una cosa que me pasó, que también me hace bastante gracia? Sí. Hubo, fue hace tiempo, hubo, no sé si fue un tuit, una publicación, algo, que yo dije, un cuerpo mejor, a lo mejor incorrectamente. Porque dije, cuando tienen un cuerpo mejor que el tuyo, refiriéndome a un cuerpo como más trabajado, más delgado, a lo mejor. No sé si lo que dije fue correcto o incorrecto, pero el tema es que una chica que me dijo, no, no es un cuerpo mejor, es un cuerpo más ejercitado. Entonces, me parece contradictorio que me estés diciendo que no es un cuerpo mejor, porque probablemente no es un cuerpo mejor, simplemente tiene unas características diferentes, y que luego me digas que eso te acompleja. Si tú crees que eso te acompleja es porque tú te ves inferior. En tu concepción interna sí lo concibes como superior, como mejor. Claro. Exacto. Totalmente. Es que veo muchas contrariedades. No, y además, un cuerpo mejor, según para qué. O sea, a lo mejor, un cuerpo mejor para la reproducción no será un cuerpo que esté ni exageradamente delgado ni exageradamente gordo. Un cuerpo mejor para hacer deporte será un cuerpo a lo mejor que esté más musculado, que esté más trabajado, que tal. Un cuerpo mejor, a lo mejor para, pues, que iba a ser un chiste brutal, para parar una bala, pues a lo mejor lo que te conviene es otro. A lo mejor si eres luchador de sumo, lo que más te conviene, pues no es ser un palo vestido. Entonces, ¿mejor según qué? ¿A qué estamos apuntando lo que es mejor y lo que es peor? Eso es el primer debate que deberíamos instalar aquí. Y segundo, que yo puedo entender perfectamente de dónde viene el pensamiento de estas chicas, porque yo no he nacido con esta concepción. Yo, de adolescente, me he acomplejado, igual que se acompleja cualquier muchacha gordita, viendo a otra chica que, desde mis expectativas, tiene un mejor físico que yo, o tiene unas características a las que yo desearía aspirar y que no consigo, por los medios que encuentro, que estoy dispuesta a entregar. Al final, lo que yo me doy cuenta es, ahora que estoy en una posición muchísimo mejor a la que estaba la adolescente respecto a las cosas que quería en mi vida, no solo a nivel ya físico, sino a nivel, pues, profesional, a nivel material, a todos los niveles, es normal que uno, cuando está transitando una etapa de cambio, cuando está madurando, cuando está reciendo la época donde está adolescente o adulto joven, empiece a buscar referentes de lo que quiere conseguir en su vida o no. Y es normal que, a veces, ese proceso te genere frustración al ver cosas que te gustaría tener y que no tienes. Y esto se aplica a todo. A mí, yo nací en Argentina, mi familia nunca fue de buena posición económica, y a nivel material, a todos los niveles, me helaba que veía que otras chicas de mi edad tenían y que yo no, o sitios a los que podían ir, a los que yo no, situaciones o experiencias a las que podían acceder y yo no. Y hoy me doy cuenta de que, paulatinamente, he ido adquiriendo todas esas cosas, pues, me he conseguido, me he construido la vida que yo quería. Y pienso que ahora mismo, el mero hecho de que yo exista, el mero hecho de que yo exista y enseñe lo que hago y lo que tengo y las cosas que, pues, mi vida, puede estar acomplejando, sin que yo quiera, a otra chavalita más joven que yo, que aspira a tener las cosas que tengo y que yo aspiraba a tener en el pasado. Y al final eso es una cadena que es incontrolable, porque lo que tú sientas respecto a otra persona depende única y exclusivamente de ti. Yo puedo ahora mismo estar envidiando, si se le quiere, a otra comunicadora que esté más buena, que tenga más seguidores, que tenga más no sé qué, que tenga más no sé cuándo. Y a su vez yo estoy siendo esa misma generadora de inseguridades, a lo mejor para otra chica que está en pasos anteriores a ese crecimiento. Pero es que tú no eres una generadora de inseguridades. Hoy he visto un vídeo que me gusta mucho cómo lo explica. Para las personas envidiosas tú vas a ser una rival y vas a ser una rival a nivel de que no van a querer verte bien porque creen que el hecho de que tú estés bien va a significar que ellos estén peor. Sin embargo, para las personas que realmente tienen algo que aportar y que van a llegar a algo, tú eres una inspiración, tú no eres una rival o algo negativo. La chica que puso el tuit este también subió varias historias, ¿vale? Y subió historias llorando de que... Porque es cierto que se pasaron mucho con ella por el tuit que subió. O sea, es verdad, se pasaron con ella. Pero también es verdad que ella dijo que nosotras, en plan, las chicas que tenemos este tipo de cuerpo, nunca hemos tenido un complejo cuando eso no es cierto. ¿Qué fuertes? ¿Dijo eso? Sí. Y me pasó lo mismo con una chica que se llama Madre de Croquetas o algo así. Que vamos... Que... Ah, yo creo que vi algo de eso. Sí, sí, lo viste, lo viste. Me lo pasaste tú. Ah, ¿te lo pasé yo? ¡Guau! Sí. Como decía mi profesor de magia, tengo la memoria suficiente para pasar el día. ¿Qué va a decir? No, y justamente es exactamente eso que tú dices. Por un lado, uno no es el generador de inseguridades. Y por otro, es totalmente ajeno a la realidad. Es casi de un ejercicio voluntario de no querer tener empatía para con la persona que tú consideras que tiene un físico mejor que el tuyo, el pensar que no puede tener otras inseguridades. Entonces, me acuerdo de la escena que seguramente tú, Paula, la has visto. No sé, la gente del chat. Mi público es mayoritariamente masculino, así que no lo creo. Vi la película de la de Mean Girls, la de Chicas Malas. No sé si la conoces. No la he visto. ¿No la has visto? Esta noche la veo. Vale, se cancela el directo. O sea, vamos a volver a hablar de esto cuando Paula te viste la película, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, en esta película, en un momento, claro, llega una chica que se había criado estudiando en casa en África. ¿Sabes? O sea, con su familia y tal. Totalmente ajena a todo el mundo hormonal adolescente. Y en un momento, claro, va al instituto y conoce al grupo de las chicas populares y tal. Y las chicas populares, como ven que es una chica guapa, que no sé cuánto, le invitan a formar parte de su grupo. Cuestión que esta chica, que es como si hubiera, que está más perdida, una mula en un garaje, va a la casa de una de estas populares y todas las populares que supuestamente a ojos de todas las demás del instituto, de hecho, en un momento hacen como un reportaje de la más popular de Regina y todo el mundo habla bien de ella y como que cuentan los rumores buenos que hay sobre ella y tal. Y este grupo de esas chicas súper admiradas, súper populares, que estaban buenas para todos los chicos del instituto y tal, cogen todas juntas y se miran frente al espejo y una empieza a decir, ay, tengo los poros enormes, y la otra dice, ay, es que mis codos son ásperos, y la otra es que, ay, no sé qué. Y la miran a la otra esperando que ella cuente sus inseguridades. Y le dice, no sé, ¿tengo mal aliento por la mañana? Cuestión, lo que quiero ir con esto es que ahí se ve perfectamente retratado, como no importa, no importa, vos podés aspirar a ser tu concepto personal de persona perfecta y alcanzarlo, y vas a llegar a ese punto, y si no trabajas lo que hay dentro tuyo y tu propia concepción personal, vas a llegar a ese punto y te vas a seguir acomplejando por cosas nuevas, vas a encontrar algo nuevo con lo que frustrarte. Una imagen, una escena similar, no me acuerdo el nombre de la película, es una niña gordita que va como a un show para cantar o bailar o algo así, y hay una escena que es igual, o sea, que empiezan a hablar sobre los complejos que tiene cada una y todo. Y ahí dice que no tiene. Y sin embargo, el resto de niñas que están como más plaquitas y todo, sí que hablaban de esos complejos. Es curioso, o sea, es curioso. Está aquí dentro, no está fuera, está adentro. Está adentro, exactamente. Y al final es, esto sucede en cualquier campo, cuando vos le mejoras muchísimo la vida a una persona y esa persona no asume esa mejora en su vida de forma paulatina internamente en su cabeza, va a llegar el punto en el que a lo mejor tenga la vida tan resuelta que va a empezar a buscar problemas donde no los hay. Y perdón, es algo que yo veo muy a menudo en el feminismo, sin ir más lejos, que las mujeres que realmente están más jodidas no tienen tiempo para andar quejándose de las gilipolleses, de las que se quejan, pues, la feminista que tenemos aquí, sin ir más lejos. Un momentito. Paula, habla de la gente, promociona tu canal. Yo ahora he estado viendo, justamente, lo de la guerra que hay entre lo del Sahara Occidental y Marruecos y tal, y allí ves la situación de la mujer y es que flipas, o sea, son cosas que no suelen salir en los medios, que no suele hablar la gente, y en realidad son mujeres que realmente sí que sufren una opresión, pero una opresión brutal. Y de eso no se habla. No he visto una sola feminista hablar de esto.